El presunto asesino de una joven en el municipio del Retiro no se allanó al cargo de feminicidio. Luego de su captura en el municipio de Sabaneta, Julián Andrés Ramírez, indicado de haber asesinado a su compañera sentimental Isabela Escobar Gutiérrez en el Retiro, no se allanó al cargo de feminicidio, pero se aceptó el de desaparición forzosa. Sucedió el sábado 9 de marzo en medio de una compleja audiencia que, para preservar la vida del imputado, debió realizarse en el municipio de La Unión, puesto que en el Retiro, al parecer, se estaría preparando una sonada en contra de Julián Andrés. Fue así como aproximadamente a las 11 y 30 de la noche el sábado se suspendió la audiencia de imputación de cargos en el recinto del Consejo de La Unión. Por tal razón, Julián Andrés permanecerá cobijado con medida de aseguramiento intramural en la cárcel del municipio de Sonzón hasta que el juez encargado del caso determine el futuro del implicado.